Aquí voy. ¿Qué? ¿Qué te sirvo? Un vodka tonic. ¿Vodka tonic? ¡Por favor! Es lo primero que sirvo. Ponme a prueba. Bueno, no sé. Un negroni. ¿Un nequé? Este... Es broma. Un negroni. Inventado en 1919 para el conde Camilo Negroni, cuando le cambió al americano su trago habitual, el agua mineral, por ginebra. ¿No te había visto en el bar? Es que este no es mi vecindario. ¿Y dónde queda tu vecindario? Greenwich. Greenwich. ¡Qué elegante! Los cantineros de por allá no dan lecciones de historia. Bueno, los cantineros en Greenwich no preparan negronis tan delis. ¿Quieres cuenta abierta o cerrada? Supongo que abierta al fin que papi paga. El cigarrillo. Inventado por Alfonso Cigarretti en 1472. Es broma, no... No tengo idea de quién inventó el cigarro. Eres medio raro, pero igual medio guapo. Entonces estoy medio ofendido, pero también medio halagado. Permíteme. Prende, por favor. No te preocupes. Así está mejor. Ya lo quiero dejar. Velo como una señal. O tal vez necesitas uno que funcione. ¿Esta antigüedad? Sí, sí funciona. O tal vez necesitas uno que les enseñó los ojos. Gracias. Gracias.